Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. El amor es sólo una palabra hasta que Cristo llega a tu vida para darle sentido. El amor durará tanto como lo cuides y lo cuidarás tanto como lo quieras. Gracias por estar conmigo en esta mañana para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática Las Etapas Familiares. Jueves 16 de Mayo, titulado Vivir el amor que prometimos. La madre debe cultivar un genio alegre, contento y feliz. Todo esfuerzo hecho en este sentido será recompensado con creces en el bienestar físico y el carácter moral de sus hijos. Un genio alegre fomentará la felicidad de su familia y mejorará en alto grado su propia salud. Ayude el marido a su esposa con su simpatía y cariño constante. Si quiere que se conserve lo sana y alegre, de modo que sea como un rayo de sol en la familia, ayúdele a llevar sus cargas. La bondad y la amable cortesía que le demuestre serán para ella un precioso aliento y la felicidad que sepa comunicarle a llegar a gozo y paz a su propio corazón. Ministerio de Curación, p. 290 Durante los años en que José había estado separado de sus hermanos, estos, hijos de Jacob, habían cambiado de carácter. Habían sido envidiosos, turbulentos, engañosos, crueles y vengativos, pero ahora, al ser probados por la adversidad, se mostraron desinteresados, fieles el uno al otro, consagrados a su padre y sujetos a su autoridad, aunque ya tenían bastante edad. José se había comunicado con ellos mediante un intérprete, y sin sospechar que el gobernador los comprendía, conversaron libremente el uno con el otro en su presencia. Se acusaron mutuamente de cómo habían tratado a José. Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, que vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le oímos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Rubén, que había querido librarlo en Dotán, agregó, No os hablé yo y dije, no pequéis contra el mozo, y no escucháisteis. He aquí también su sangre es requerida. José, que escuchaba, no pudo dominar su emoción, y salió y lloró. Patriarcas y Profetas, Página 227 Me gozo en que Jesús nos sostiene firmemente. Nuestro asidero es débil y fácil de quebrantar, pero nuestra seguridad depende de que el Señor nos sostenga fuertemente. Me regocijo en Jesús hoy. Esposo mío, hemos transitado durante treinta años uno al lado del otro, afrontando pruebas y aflicciones de la vida en medio de las tentaciones y bofetadas de Satanás, cuyos dardos fueron lanzados hacia nosotros para herirnos y destruirnos, pero Jesús ha sido nuestra defensa. Satanás ha sido rechazado. El Espíritu del Señor ha levantado bandera en favor de nosotros contra el enemigo. Nuestro sol está declinando, pero no se pondrá en la oscuridad. Jesús siempre vivirá para interceder por nosotros. En los últimos días de nuestra peregrinación, reposaremos en Dios y esperaremos en Él. Si caminamos con el Señor, nuestra fe brillará más y más hasta que el día sea perfecto y al final la recompensa de los fieles será nuestra. La paz de que gozamos en la actualidad no debe ser perturbada por pruebas anticipadas, porque Dios nunca abandonará una sola alma que confíe en Él. Dios es más poderoso que nuestros temores. Recordemos cada día sus misericordias y disfrutemos de ellas. Regocíjense siempre en Dios. Alaben hoy a Dios por su gracia y sigan alabándolo cada día. Cada día con Dios, página 56. Para el día de mañana, viernes 17 de mayo, para tu estudio y meditación personal, te invito para que leas el libro El Hogar Cristiano, bajo el subtítulo Un Círculo Sagrado, iniciando en la página 156 a la 159. Y el libro Testimonios para la Iglesia, bajo el subtítulo Unidad de Acción, en el tomo 6, iniciando en la página 239 a la 240. Aquí estaré esperándote para repasar juntos la próxima lección. Y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!